A continuación, el doctor Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la UAS nos cuenta la historia del gran científico Evangelista Torricelli y sus investigaciones sobre los fluidos. Evangelista Torricelli fue un italiano apasionado por entender los fenómenos a su alrededor. Resulta que Evangelista era de un origen un tanto humilde y en aquel entonces eso podía complicar un poco tu acceso a la ciencia. ¿Por qué? Porque si estabas preocupándote por trabajar para comer o para otros detalles que te permiten subsistir, pues no puedes dedicarte a ese ocio que era en aquel entonces a hacer investigación. Y vaya que en aquel entonces no existía la profesión de investigador. Pero sucede que él tenía un tío, Jacobo, que era un monje y Jacobo se dio cuenta de la pasión de Torricelli por entender las cosas que le rodeaban y apoyó su formación académica para que desarrollara no solo el gusto, sino la habilidad por expresar matemáticamente lo que estaba aprendiendo, por tener la lógica para entender todo lo que sucedía a su alrededor. Entonces fue así que gracias a la combinación del apoyo familiar y también el fundamento eclesiástico para esta formación académica, es decir, el apoyo a instituciones religiosas que lo ayudaron a educarse, que Evangelista, con ese nombre tan apropiado para justo lo que estaba ocurriendo, se pudo desarrollar. Cuando él estaba aprendiendo más y más y más sobre los fenómenos físicos, se da cuenta que hay un gigante italiano también que estaba relativamente cerca de donde él vivía y que era el que le podía dar la mayor oportunidad de aprender, de crecer y de desarrollarse. Nada más y nada menos que Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. Entonces Evangelista acomoda todo para irse a Florencia a tratar de trabajar con el maestro, con tan buena suerte que no sólo llega, no sólo puede aprender de Galileo, sino que se convierte en su principal asistente hasta el día de su muerte. Qué mejor manera de aprender cómo experimentar, cómo desarrollar ciencia, cómo verificar las cosas que se estaban afirmando a través de los experimentos, que trabajando de primera mano con el gran Galileo. Aquí pues Evangelista da un poco un seguimiento a lo que había trabajado su maestro Galileo. Había estudiado mucho el movimiento de los cuerpos, pero se había detenido un poco ante el tema de los fluidos, ante los gases, los líquidos que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde Evangelista toma la batuta, donde se dedica a estudiar estas cosas que pareciera que no las vemos, pero vaya que las sentimos. Es como el aire que respiramos a cada instante y nos permite vivir, pero que con las variaciones que puede haber en la presión que nos afecta a nosotros, también hay fenómenos que se pueden desencadenar a partir del aire. Y uno de estos fenómenos que nos mostró con gran claridad Torricelli, fue que contrario a lo que decían en la antigüedad, que la materia expresaba un horror al vacío, y que por eso cualquier objeto que no tuviera suficiente materia se iba a llenar, Torricelli dice no, lo que pasa es que tenemos una presión del aire que nos rodea, y esta presión es lo que obliga a los líquidos y otros materiales a llenar todas las sustancias o todos los espacios que se puedan encontrar. Ese es uno de los grandes hallazgos de Torricelli, que incluso llevó una frase famosísima de vivimos en el fondo de un mar de aire. Pero no solo fue eso, Torricelli también hizo un teorema que lleva su nombre, aunque yo lo conozco más como el teorema del tinaco, que tiene que ver con la velocidad a la que sale un líquido de un orificio. Si tú tienes un vaso y le hiciste un agujerito en la parte de abajo, la velocidad a la que va a salir el agua de este vaso, no depende de la cantidad de agua que tú tienes ahí adentro, sino de la altura hasta que llene el agua. Por eso un tinaco a veces no importa si es grande o si es chiquito, mientras tú lo pongas en la parte más alta de tu casa. La altura a la que está el agua es la que te va a ayudar a que salga con buena presión, con buena velocidad, para que aproveches y disfrutes el agua que tienes en tu casa. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ojalá les haya gustado aprender un poco de la vida de Torricelli.